La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. De acuerdo con la OCDE, en las últimas décadas la competitividad y prosperidad de los países se ha basado en su capacidad para innovar. En los últimos años, la innovación abierta ha sido una tendencia en el mundo empresarial que ha arrojado casos de éxito. En 1795, Napoleón ofreció un premio a quien creara un método para la conservación de comida, lo que ayudaría a sustentar largas campañas militares. La solución dio como resultado un novedoso proceso de envasado, lo que posteriormente desarrollaría la comida enlatada. En el premio para el vuelo sin escalas entre Nueva York y París, el ganador Charles Lindbergh invirtió una cantidad mayor en investigación y experimentación a lo que ofrecía el premio original. La innovación se ha convertido en un tema central por su impacto en la competitividad y productividad del país. El Comité Intersectorial para la Innovación diseña e implementa políticas públicas que fomentan la actividad innovadora de las empresas, buscando un México próspero, aprovechando la infraestructura del país para promover la competencia y permitir flujo de capital y conocimientos individuos con mayor potencial para aprovecharlo. La estrategia es convertir a México en un territorio de innovadores y en un país de transformadores. Para que esto suceda, hemos creado Reto México. ¿Qué es Reto México? Reto México es una plataforma de innovación abierta que incentiva la participación del talento creativo del país para generar soluciones a una problemática real y que pueda traducirse en una oportunidad de negocio. Fomenta la generación de investigación y desarrollo, donde los sectores públicos y privados del país exponen sus necesidades y problemas específicos, ofreciendo recompensas atractivas para los participantes. ¿Cómo funciona? Los involucrados con Reto México, tanto retadores como participantes, tendrán la oportunidad de ingresar a un ecosistema de innovación a través de una vinculación directa con los actores y aliados más importantes, como centros de investigación, universidades, inversionistas, incubadoras y aceleradoras, gobierno, iniciativa privada, entre otros. En Reto México buscamos que tus soluciones innovadoras sean adaptadas por empresas. La comunidad de innovadores en México puede competir con sus ideas originales para resolver los problemas planteados y así generar soluciones viables, efectivas y rentables, promoviendo una competencia abierta. ¿Cómo participo? Entra a www.retomexico.org. Busca los retos que están planteados, elige el que más te gusta y da clic en participar. Dentro de la plataforma podrás enviar tu solución llenando la información requerida y enviando los documentos solicitados. Los jueces elegidos para este fin te evaluarán en diferentes etapas. Finalmente, se elegirá el ganador que haya solucionado la problemática. ¿Te imaginas una de tus ideas formando parte de la vida cotidiana de la población en nuestro país? Gobierno de la República, Secretaría de Economía, Comité Intersectorial para la Innovación, ProSoft 3.0, MX México Digital o Reto México. Hashtag TerretoMX, tu conexión con la innovación abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!